Prevenir el cáncer de mama está en su mano. Octubre, mes contra el cáncer de mama. Centro Médico San Rafael Arcángel se une a esta importante campaña de prevención. Para consultas acerca de este padecimiento, comuníquese con nosotros al 26661717. Lleve un lazo rosado y comparte este mensaje. Síguenos en Facebook y entérese sobre este y otros temas de actualidad de interés médico. Gracias por ver el video.